Hoy vamos a ver la expedición napoleónica al Egipto y el descubrimiento de la piedra roseta. La vez pasada habíamos visto como a través de todas las diferentes corrientes de la historia del Egipto, desde los tiempos de los cristianos hasta los tiempos de los árabes, pasando por los cruzados y la era de Saladino y los mamelucos, los mamelucos van a durar mucho tiempo. Y Egipto va a tener un letargo, una continuidad en la cual ellos seguían manteniendo su dominio sobre los territorios que tenían y los regadíos estaban abandonados, el país estaba bastante agotado por pestes y hambres y la historia había transcurrido sin alteraciones en todo el tiempo mameluco. Una vez que ellos habían repelido a los mongoles y que habían instaurado su dominio al interior del imperio turco otomano, la historia seguía sin mayores contratiempos o novedades. Pero la historia está llena de sorpresas y a veces las confusiones más extrañas, desde los lugares más ignotos, alteran el curso de los acontecimientos para siempre. Lo que sucedería a partir del momento en que vamos a empezar esta historia daría fin a mil quinientos años de silencio sobre el tiempo de los faraones y esto es la expedición del Egipto. Resulta que por un lado la ilustración como marco conceptual de la revolución francesa va a dar una mirada al mundo donde el conocimiento se vuelve muy importante, donde la libertad está garantizada por el conocimiento que se tenga para poderla ejercer. De otra manera es vacía. La idea del conocimiento, la idea de la ilustración como condición del avance de la razón en las sociedades humanas, el espíritu de Diderot que hizo posible la enciclopedia como una manera de popularizar el saber y de permitir el acceso público y de permitir el acceso público y masivo dentro de lo que masivo pudiera ser la época al conocimiento que se había acumulado en la humanidad da un espíritu que permite ver de otra manera el mundo que ellos se van a encontrar. Sin este espíritu probablemente hubieran visto lo mismo sin reparar en nada y el silencio no se hubiera podido romper porque no había nacido una mirada que lo hiciera posible. Los franis volverían como habían vuelto en tiempos de las cruzadas. Volverían pero con otro espíritu, con otra mirada y con otro talante. Vendrían para cosas diferentes. Napoleón había desarrollado unos sueños de grandeza impresionantes y va a emprender una expedición militar que militarmente hablando va a ser un desastre, no va a servir para nada, pero que desde otro punto de vista va a ser uno de los puntos más importantes en toda nuestra historia. Y resulta que Napoleón estaba en el directorio y en esa época se consideraba que él era un hombre tan supremamente peligroso en esta primera parte que era mejor tenerlo por allá lejos. Ya había hecho sus conquistas en Italia pero todavía no había empezado su gran gloria y lo consideraba que entre más lejitos mejor, que muy brillante pero que entre más lejitos mejor. Napoleón tiene un sueño y es vencer a Inglaterra por la ruta de Alejandro Magno. Tiene el delirio de hacer lo que hizo Alejandro como también lo tenía Julio César. Como los grandes conquistadores siempre se dan la medida de lo que fue Alejandro Magno. Siempre se quieren dar la garra con él y siempre quieren superarlo o igualarlo y Alejandro Magno todavía no tiene ningún parangón. Entonces la idea de Napoleón era invadir Egipto, llegar por el Cairo y por ahí entrar a San Juan de Acre, entrar a la Palestina y aislar por la vía del Medio Oriente la ruta de Inglaterra hacia la India. Como Inglaterra tiene la India como su principal objetivo en la vida, toda su geopolítica, toda su historia, todo tiene que ver con la India. Aislar a la India era una manera de asestar un golpe mortal a los ingleses. La idea era utilizar el Medio Oriente para poder llegar hasta allá y aislar la India. En el camino desde Francia hasta el Medio Oriente y pasando hasta llegar a la India hubiera recorrido la ruta de Alejandro. Era digamos como el sueño recorrer la ruta de Alejandro. Entonces va a empezar una expedición que tiene como objetivo derrotar a los ingleses porque acordémonos que en la era napoleónica Inglaterra va a ser el principal enemigo fundamentalmente. Entonces llega la expedición y arrancan los mares saliendo desde Francia. Va la expedición. Pero esta expedición, a pesar de su carácter militar y delirante, esta expedición tiene un grupo de científicos y un grupo de dibujantes y tiene astrolabios y tiene instrumentos de navegación y tiene instrumentos de medición y tiene libros de las bibliotecas que se tenían sobre el Egipto. Tiene una cantidad de material científico, artístico e histórico que la hace distinta de las demás expediciones. ¿Por qué? Por el espíritu de la Ilustración. Todos sus hombres van instruidos en que van a ir a una civilización poderosa. Todavía no saben qué tanto, pero que es una civilización poderosa y todos tienen una mirada que les permitirá apreciar las cosas que se encuentren en el camino. Sin esta mirada no va a ser posible. Entonces llegan allá con este espíritu que van de la Ilustración y con todos los dibujantes y con toda la gente que va para la expedición. Llegan y desembarcan en Alejandría. Alejandría y cuando Alejandría ya hace mucho tiempo está solita, triste, dejadita, nadie le ha vuelto a parar bolas a Alejandría y desembarcan allá. Alejandría está, digamos, a la sombra. El tiempo de los mamelucos no le sentó bien a la preciosa Alejandría. Y va a llegar allá y recién llegados van a explorar dos ciudades. Una ciudad es Alejandría y la otra ciudad que queda pegadita, pegadita ahí en la costa se llama Roseta. Y cuando vayan a explorar la ciudad de Roseta, ahí van a construir una fortaleza, a, digamos, a fortificar, porque ya existe una fortaleza en Roseta. Simplemente la van a tratar de reutilizar, la van a reforzar para poderla utilizar dentro de su plan militar. Y es en esa reutilización y en ese refuerzo que le van a hacer al fuerte que ya existía en la ciudad de Roseta, donde van a encontrar la famosa piedra. Y esa piedra es la que tiene las tres inscripciones. La inscripción en los jeroglíficos, la inscripción en demótico y en griego antiguo. La gente que la encuentra, que son los soldados que están haciendo la fortaleza, tienen la noción, por el espíritu de la ilustración, de que eso es una pieza importante. O sea, todavía no sabemos qué significa eso, pero saben que es una pieza importante y con todo cuidado la remueven y se la dan a la expedición para que la mire. Todavía no significa nada, pero si no existiera el espíritu de la ilustración, nadie habría tenido el cuidado de separar la pieza, darle la importancia, por lo menos saber que ahí había un registro de gran importancia y hacer posible que eso llegue al estudio que va a llegar después. Difícilmente se podría decir de las tropas actualmente que tengan la convicción de que haya que respetar nada o entender la importancia de nada cuando llegan a ninguna parte. Entonces, cuidan la piedra y la ponen ahí. Entran por Alejandría y por Roseta y van a entrar al Cairo. Y cuando entran al Cairo, en el momento ellos tienen la información sobre los egipcios que los griegos le dieron. Lo que saben de los egipcios es lo que saben a través de los griegos. Y es por eso que tienen la sospecha de una gran civilización porque los griegos permanentemente están haciendo alusiones, como los griegos fueron Ptolomeos. Entonces, permanentemente están haciendo alusiones a esa civilización en la que estuvieron inscritos en un periodo de su historia. Y eso es lo que los franceses saben del Egipto. Entonces, por eso saben que es una gran civilización. Y por eso saben que es muy antigua. Lo que no saben es qué significa, ni qué dice, ni dónde, ni de qué manera. Pero saben que es grande, que es antigua y que fue una de las civilizaciones más poderosas de la historia por el testimonio de los griegos. Esa información, el espíritu de grandeza que siempre acompañó a Napoleón, la pompa, digamos, intelectual de la ilustración, el espíritu también de conocimiento y de exaltación que la ilustración daba, la puesta en escena que tenía Napoleón de sus llegadas a los lugares, hace que se produzca la inmortal frase sobre las pirámides. En el momento en que llega con sus soldados y los posa frente a las pirámides, les dice, deteneos soldados, 40 siglos de historia os contemplan. Y con esto les pone la historia sobre sus hombros y el primer contacto de los franceses con lo que será el mundo de los inmortales. Entonces, en ese instante, empieza lo que va a ser la campaña militar. Pero ya hay una conciencia de que se está pisando una tierra de unas proporciones épicas que ellos apenas y pueden imaginar y que Napoleón tiene de todas maneras claro, a pesar de todos los vacíos de conocimiento que hay sobre esta tierra tan magnífica a la que llegaron. Entonces, se van a enfrentar con los mamelucos. Y los mamelucos son ejércitos grandísimos, diestros en el caballo, diestros en el manejo de las espadas, aguerridos, fuertes, pero tienen la pelea de lo que significan las hordas cuando usted avanza con el valor y el coraje frente a las formaciones disciplinadas que habían aprendido los ingleses y los franceses y que en general era la manera de pelear de los europeos. Esto lo veíamos desde Alejandro. En la batalla de Gaugamela, se ve como Alejandro les dice a sus hombres que no pierdan la formación. No importa qué tan grande y qué tan poderoso sea el ejército persa, si ellos no pierden la formación, no los pueden derrotar. Aquí pasa lo mismo. Los franceses van a mantener las formaciones y esas formaciones, esa disciplina bélica que desarrollan los europeos es tremendamente efectiva y con el tiempo va a ser superior en términos de efectividad militar a la carga de los mamelucos que envisten de una manera desordenada, llenos de valor, llenos de coraje, de habilidades, de destrezas, con todas las joyas, con los turbantes verdes brillantes, en esa cantidad de caballos, en una explosión cinematográfica de 120 mil extras, se da la batalla de los mamelucos contra los franceses. Pero la disciplina militar de los franceses termina por imponerse sobre la bravura y sobre la embestida. Ahora, los franceses, para atravesar ese desierto, tienen perfectamente claro que no pueden perder esa batalla porque no se van a devolver, porque las penurias del desierto son sumamente grandes e imposibles para ellos, entonces les toca ganar sí o sí porque es que para dónde cogen. Entonces se van a enfrentar con toda la disciplina militar a esta cantidad de mamelucos en el escenario del mundo de los egipcios y esa es la primera batalla de la campaña militar. No será allí donde radique la importancia de todo lo que va a suceder, pero es la primera campaña donde se enfrentan los ejércitos europeos llenos de motivación porque no pueden volver al desierto, llenos de misticismo porque adoran a Napoleón, pletóricos de gloria por la mirada que les ha dado de las pirámides frente a los mamelucos que son un pueblo aguerrido y que ha dominado durante los últimos siglos la historia de los egipcios. Entonces ahí se da esta primera confrontación. Esta batalla la van a ganar los franceses, esta primera batalla. Pero después de esta primera batalla el imperio otomano va a mandar tropas para reforzar a los mamelucos porque de acuerdo con los tratados de Francia con los otomanos, Francia no podía invadir a Egipto porque Francia frente a los ataques de las guerras anteriores se había puesto del lado de los otomanos contra Austria. Entonces los otomanos van a considerar que esto es un desafuero y van a mandar tropas y en esas tropas van a llegar albaneses y luego van a enfrentarse diferentes ejércitos y luego los ingleses cuando se la pillan los ingleses ellos no, bobitos no, cuando ellos se pillan como en la campaña y de qué manera es que Napoleón piensa hacer inmediatamente empiezan a mover los barcos hacia el mar para esperarlos a la salida de Egipto y de esa manera hacerles una encerrona que haga que no puedan mantener sus posiciones en Egipto. Napoleón avanza pero cuando avanza se da cuenta que no se puede tomar San Juan de Acre. Al no poderse tomar San Juan de Acre en ese momento San Juan de Acre es una llave a la Palestina y la llave a la Palestina es la que le da usted el paso al oriente. Al no poderse tomar San Juan de Acre se da cuenta que el objetivo de la campaña desde el punto de vista militar ha fracasado y decide pisarse del escenario. El hombre ve que eso va a ser un desastre militar y va a ver que los ingleses van a intervenir y que están interviniendo los mamelucos y que están interviniendo los otomanos y que está Francia contra el resto del mundo en esa zona y que no pueden avanzar después de San Juan de Acre luego el plan de llegar a bloquear las rutas de la India y de seguir la grandeza de Alejandro va a tener que ser aplazado porque no será por las rutas de Alejandro que Napoleón conocerá la grandeza será por las rutas de Europa. Napoleón se va inmediatamente para Europa y allá lo está necesitando porque Italia ha recaído después de que él había conquistado y al llegar a Europa es donde van a empezar sus verdaderas glorias porque después es que se va a enfrentar con los austríacos y va a tener su batalla insignia Osterlitz entonces después de eso Napoleón abandona al ejército y abandona la expedición a su suerte sabiendo que a esta gente se la va a comer el tigre porque quien nos va a salvar nadie le va a cobrar eso a Napoleón en el futuro primero porque ante sí va a tener el éxito de Osterlitz y al lado de Osterlitz no hay pero que valga y empieza la gran época de la gloria napoleónica y ante las proezas que el hombre haría pues nadie le va a parar bolas a estos muchachos en Egipto que quedaron abandonados a merced de la ceguera que era un mal que estaba dando en ese momento por condiciones de enfermedad de la zona de las pestes que todavía quedaban de la derrota militar que no pueden enfrentar la expedición del Egipto va a quedar abandonada pero los científicos volverán o sea los que van a llevar la peor parte son los soldados Napoleón se devuelve en ese momento se va a devolver a Europa a Francia y con él van a ir los de la expedición entonces la expedición es muy importante por los científicos que allá tienen y él va a ir con un hombre que era un sinvergüenza un rumbero un mujeriego un tipo mejor dicho así de una de un perfil completamente novelesco y que va a ser uno de los tipos más importantes este personaje es un dibujante enloquecido y camina y dibuja y duerme casi no duerme dibuja está en las tiendas de campaña y dibuja hace todas las travesías y dibuja y su pluma incansable le va a dar al mundo la primera mirada de la tierra de los faraones lo primero que se va a conocer son los dibujos de un grado de fidelidad de belleza y de arte digno de aquel objeto que él está inspirado en mostrarle al mundo cuando no existe la fotografía este tipo se llama Vivant de Nau y lo que va a hacer es una obra de 14 tomos que se conoce como la descripción del Egipto la descripción del Egipto y esto es la viva mirada del mundo sobre lo increíble lo inimaginable trate de imaginarse usted las pirámides trate de imaginarse los obeliscos trate de imaginarse los templos del alto y del bajo nilo sin que nadie nunca los haya visto trate de imaginarse solamente a nivel de relato y a nivel de palabra no es posible son los dibujos de 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 Nau los que va a permitir los que van a permitir que el mundo los conozca por eso es tan importante su obra es magnífica y revela un poder maravilloso de su de su lápiz porque son dibujos a lápiz y de la grandeza con las que se está encontrando es un artista que tiene la talla del arte que está pintando entonces está él entonces lo que va a pasar es que cuando regresa la expedición científica los que quedan allá abandonados a merced de vientos y tempestades son los soldados pero la expedición regresa y regresa con Napoleón y cuando regresan los ingleses los están esperando en el mar y al estar esperando en el mar les hacen entregar todo lo que sacaron del Egipto pero antes de que entregaran lo que sacaron del Egipto habían hecho copias de todo habían vaciado habían hecho de todo todo copias de todo 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 lo que encontraron esas copias van a llegar a los museos van a llegar a Francia y van a llegar ante los estudiosos y es sobre esas copias que se van a hacer los grandes hallazgos por eso la piedra roseta se encuentra en el museo británico porque los ingleses el ala egipcia del museo británico que es uno de los puntos más importantes de todo el museo fue lo que le tumbaron a los franceses que a su vez lo estaban saqueando del Egipto y que terminó en las salas del museo por eso la piedra roseta está envuelta en una urna de cristal como la pieza más preciosa y más fantástica que se encuentra en la actualidad en el museo británico pero las copias todo lo que se sacó de esto va para Francia y es sobre ese material que se va a hacer toda la investigación entonces mientras tanto llega la expedición a Francia llena de sorpresas y maravillas y de todas maneras traen muchas cositas en todo caso el material que traen es suficientemente revelador y suficientemente maravilloso para poder dar a entender la genialidad de lo que han descubierto aunque muchas cosas no sean originales aunque los originales vayan a parar en el museo británico va a haber un museo napoleónico en Francia que se va a fundar con todo esto que después se va a llamar el museo de Louvre y que va a estar a cargo de Vivant de No es al que Napoleón le encarga que haga toda esta misión y el hombre va a tener la talla para entender los acontecimientos entonces van a empezar a llegar las obras y el mundo no puede creer las cosas que han venido del Egipto porque nada de eso es posible para la imaginación entonces primero se van a encontrar con un consul italiano que estaba allá que era Belsoni y Belsoni era un coleccionista y el hombre era un coleccionista a lo bestia porque sacaba las cosas de la manera más burda pero esa colección era importante para que se pudiera ver lo que estaba pasando en ese momento en Egipto entonces hay una colección de Belsoni y por el otro lado están los dibujos de Vivant de No están llegando las serigrafías y están llegando las piezas en ese momento al museo británico y en Inglaterra en Francia y en Alemania se va a desatar la fiebre en una de esas hay un personaje que ha nacido con una salud precaria un personaje con un carácter delirante que tiene unas fiebres de pronto le dan unas fiebres así un personaje con un genio con un talento que desde muy temprana edad se ha revelado como un prodigio un personaje que es el que va a romper los 1500 años de silencio que nos separan desde el último día en que el último de los sacerdotes cerró la última puerta del tiempo del templo de Philae en el momento en que terminaba y declinaba el ocaso de esta civilización cerró la última puerta leyó el último jeroglífico desde el día en que la última inscripción de Philae fue leída 1500 años pasaron hasta el momento en que este personaje cuyo genio y cuyo prodigio rompiera ese silencio entrara en contacto con la fascinación del mundo del Egipto y diera la llave para el hallazgo de esta gran impresionante civilización el personaje que le daría toda la importancia a la expedición del Egipto todavía no estaba allá no fue con ellos era un niño y apenas estaba empezando a leer este niño va a tener una educación muy esmerada porque su familia recibió un abat en tiempos de la revolución que andaba fugitivo y él le enseñó latín y le enseñó griego le enseñó las primeras lenguas su hermano aquí va a haber una relación muy particular este personaje ya lo sabemos ya todos lo tienen en la cabeza Jean-François Champollion Jean-François Champollion es este niño que va aprendiendo lenguas de una manera voraz y desaforada que se las va enseñando el abat que se las va enseñando su hermano Jean-François tiene un hermano que se llama Jacques y Jacques Champollion que es 12 años mayor que él y es un académico comprende primero el potencial y luego el prodigio de este niño y lo va a sostener toda la vida y va a ser posible que este personaje se dedique a cultivar su genio de una manera similar a como Theo protegió e hizo posible la obra de Vincent Van Gogh con todo el carácter turbulento de Van Gogh le era muy difícil ganarse la vida había nacido para pintar y eso se lo solucionó Theo de una manera similar Jacques va a ayudar toda la vida a su hermano Jean-François y esa ayuda ese conocimiento esa dedicación esa devoción le van a permitir desarrollar su genio a Jean-François Champollion entonces este personaje entre lo que le enseña el hermano que le enseña un poco lenguas entre lo que le enseña el Abad cuando tiene 16 años ya habla 12 lenguas está hablando y conoce muchas lenguas orientales él habla griego habla latín él habla hebreo va a aprender va a aprender a hablar copto el copto todavía se hablaba y como el copto nadie lo hablaba en Europa él decía que él hablaba copto consigo mismo como el maestro Chandía cuando le preguntaban maestro y usted habla griego y dice ala pero con quien entonces así Champollion hablaba copto consigo mismo porque como más habló farsí también de las lenguas de los antiguos pueblos del Irán hablaba todas estas lenguas y en esa época llega a Grenoble la tierra donde él estaba uno de los personajes que participó en la expedición del Egipto que se llama Fourier y este personaje va a llegar como profesor a la universidad a Grenoble y en Grenoble va a conocer a Jean-François Champollion impresionado por el talento desbordante que este chico tiene en lenguas este chico es un prodigio a los 17 años lo van a admitir oficialmente en las academias de la lengua porque es demasiado brillante a pesar de su corte edad y siempre va a pensar como una persona mayor este personaje le va a llamar muchísimo la atención a Fourier y Fourier se lo va a llevar un día para su casa lo va a invitar a conversar con él en vista de que le parece un tipo interesantísimo cuando está conversando con él allá y empiezan a mostrarse las maravillas porque claro pues Fourier había traído muchas cosas de Egipto entonces Champollion empieza a mirar todo lo que Fourier trajo de Egipto y le empieza a producir esa fascinación esa fascinación por todas estas figuras esa fascinación por todas esas tierras que vienen de un mundo que en esa época era árabe y mameluco pero que vienen de un mundo muy anterior Champollion siempre que le hablaban de los griegos decía y que hay antes y le decían los romanos y que hay antes y siempre le decían los egipcios y desde cuándo él siempre decía y que hay antes y el alba de los tiempos le daba siempre en el lado de los egipcios entonces se sienta a hablar con Fourier y le pregunta qué significan esas inscripciones que están grabadas en todos los recuerdos en todas las cosas en todo el material de análisis y de estudio que tiene Fourier en su casa Fourier le dice no sabemos nadie sabe qué significa Champollion pronuncia su famosa frase yo los leeré yo sabré qué dicen así como Schilleman desde pequeño diría que él descubriría Troya desde cuando se aprendió la Ilíada y la Odisea a los ocho años Champollion siendo todavía un adolescente asegura con toda certeza él descifrará lo que dicen los jeroglíficos él podrá leer y él podrá entender lo que dicen los viejos y antiguos mundos del Egipto en las tierras que ahora son de los árabes y de los mamelucos y cuyo silencio ningún científico de la época por más maravillado que se encuentre habrá podido hasta entonces descifrar entonces empieza su obsesión su locura su delirio empieza a estudiar cada uno de los de lo que ha venido del Egipto empieza a investigarlo por todas partes el contacto con Fourier le ha dado a su vida un rumbo hasta el momento es un gran estudioso pero todavía no tiene un proyecto de vida aquí sale su proyecto de vida y empieza el estudio de los grabados empieza el estudio de todo cuanto viene de allá y busca y busca desesperadamente y empieza a tener una teoría la teoría porque es que los seroglíficos se habían estudiado desde antes se habían suscitado igualmente curiosidad de interés pero nadie sabía por qué nadie sabía cómo eran entonces se creía que eran pictogramas se creía que eran ideogramas se creía que eran símbolos que eran símbolos de un código de códigos secretos de un mundo que no se podía descifrar había quienes decían que era un problema científico irresoluble y que eso por lo tanto no era algo que pudiéramos acceder entonces hay una cantidad de miradas sobre los jeroglíficos que no permiten descifrarlos porque si usted los entiende como símbolos o usted los entiende como como pictogramas o como dibujos digamos porque tienen como la referencia son las lenguas orientales entonces piensan que son ideogramas o pictogramas como son las lenguas chinas y japonesas pero esto no o piensan que son símbolos pero esto no es símbolo entonces gracias a la cantidad de conocimientos lingüísticos que tiene Champollion gracias a todo lo que él va a poder entender y comprender de las lenguas el tipo empieza a acercarse a esto y dice esto es un alfabeto esto es un alfabeto en el sentido en que nosotros tenemos alfabetos y aquí tiene que haber una correspondencia entre estos signos y lo que son las letras con esa idea sin esa idea no es posible con esa idea cuando él ve los grabados cuando ve las copias de la piedra roseta entonces es que la piedra roseta se convierte en una llave del futuro y en una llave de encuentro con el pasado porque hay quien tenga la mirada para poderla descifrar porque si no hubiera podido pasar desapercibida entonces cuando encuentra este documento él no va a verla personalmente va a ver el documento en el documento el tipo la mira y la analiza y dice esto es un alfabeto y está escrito en jeroglífico que es el lenguaje sagrado está escrito en demótico que es el lenguaje popular que hablaba el pueblo en Egipto porque digamos el lenguaje de los jeroglíficos como era una escritura sagrada estaba en el dominio de los faraones entonces la gente lo que hablaba era el demótico y la tercera inscripción está en griego griego antiguo así que nos salvamos esto está en griego antiguo ¿por qué? porque es una inscripción del tiempo de los ptolomeos y como es del tiempo de los ptolomeos pues está en griego entonces hay una cosa que llama la atención que se llaman los cartuchos una un óvalo que rodea ciertos signos de este alfabeto y los franceses lo van a llamar cartuchos porque les parece similar a las balas que ellos están empleando pues digamos a las balas que tenían para su ejército estos cartuchos se repiten y se repiten y se repiten muchas veces Champollion con la mirada del alfabeto dice esto es el nombre de los faraones el nombre de los faraones de esa época y es a partir del cartucho repetido muchas veces que empieza a buscar una exacta correspondencia con la lengua griega y coge el alfabeto griego y empieza a comparar alfa con culebrita beta con pajarito las serpientes acostaditas con delta y al comparar desde el punto de vista de un alfabeto con la mirada de un lingüista empieza a entender los signos y al entender eso se demora veinte años veinte años estudiando desde el día que profirió esa frase en casa de furguer veinte años y empieza a mirarlos hasta que se le prende el bombillo el tipo encuentra la manera no solamente sabe que es un alfabeto eso no lo sabía nadie y eso hacía que la investigación no pudiera realizarse porque no tenían ninguna idea de a qué se estaban enfrentando entonces cuando pensaban que era cualquier otra cosa cuando el tipo ya sabe que es un alfabeto y encuentra la piedra roseta tiene la época que es la ilustración el conocimiento que es un gran lingüista la mirada que es distinta a todas las anteriores y es la época y el tiempo en que los faraones han mandado a los seres del futuro para que decifren sus enigmas y salgan de esta manera flote mil quinientos años de silencio que habían cubierto junto con las arenas la grandeza de los antiguos faraones descifra la piedra roseta cuando descifra la piedra roseta puede entender qué es lo que dice y al entender qué es lo que dice empieza a mostrar su descubrimiento donde está el éxito está la envidia entonces hay quienes lo descalifican hay quienes le tratan de echar encima tierra de bajarle la caña como pasa con todos aquellos que han descubierto la gloria y tienen al vecino al lado que al pie de la gloria tiene solo como patrimonio la mediocridad entonces le dan durísimo pero el tipo lo descubre y en ese momento hay un francés millonario que se ha mandado traer un obelisco de Egipto y Jean-François va a mirar el obelisco y va a ver que en el obelisco hay otras inscripciones hay una donde dice la palabra Cleopatra y va a ver que hay más inscripciones y en esas inscripciones que son mucho más antiguas va a encontrar las palabras como Tutmosis y empieza a ver que hay un tiempo muy anterior y muy anterior y empieza a describir y a entender el lenguaje de los faraones y cuando empieza a entender el lenguaje de los faraones arranca uno de los instrumentos más poderosos que los egipcios de la antigüedad han ejercido sobre los seres del futuro y que va a llevar a los delirios más locos y a las historias más increíbles la fascinación por Egipto esa fascinación los egipcios del pasado van a enloquecer de delirio y de maravilla a los seres del futuro para que su legado se conozca en los tiempos más remotos del futuro muy muy lejano de las épocas en que ellos recorrían el alto y el bajo un hilo con los señores del loto y el papiro entonces empiezan a verse esto y la gente no se lo puede creer que están empezando a entender usted imagina la fascinación cuando por primera vez se entiende que dicen los seroglíficos que dicen Napoleón y sus soldados habían quedado abismados ante la grandeza de estos templos y se detenían a mirarlos cosas que como dijimos no hacen los generales de hoy no se detienen a mirar nada porque el concepto de respeto es distinto en eras de la ilustración que en la neoscuridad y entonces resulta que empiezan a la fiebre el delirio de la egiptología surge a partir de este descubrimiento Champollion va a poder cumplir su sueño va a llegar a Egipto a los 38 años y a los 38 años va a constatar con un grupo de científicos que van a viajar con él ya convertido en una autoridad va a poder ver directamente en tendera templos que ya y directamente en todos los lugares y va a encontrar las inscripciones de Tutmosis y de Ramsés y se va a dar cuenta que hay gente mucho más antigua que la inscripción tolomédica que encontró en la piedra Rosetta y empieza a descubrir esta maravilla de un tipo que ha pasado toda su vida con su espíritu vagando en el delirio y la alucinación de un Egipto que nunca había visto sabe todo lo que ve nada lo sorprende todo lo tiene adentro su espíritu ha viajado por Egipto mil años hasta que sus ojos puedan constatar lo que ha sabido desde siempre como le pasaría en el futuro a Om Seti cuando empezó las visiones desde niña que la llevarían al templo de Avidós empiezan las historias de los egiptólogos y los egiptólogos son la gente que hace posible el encuentro del futuro con el remato pasado de los faraones los faraones sobrevivirán y la inmortalidad de Egipto será posible para las civilizaciones del futuro por los egiptólogos y los egiptólogos son aquellos llamados desde lo más profundo del espíritu de los dioses para que descifren los signos que haga que la humanidad y que el occidente de la ilustración entienda lo que significó la grandeza de estos pueblos desde ahí eso se volvió la locura furiosa y todo el mundo quería ir allá Champollion después de que verifica todo después de que hace absolutamente todo después de que realiza la misión de su vida después de que presenta ante la academia sus descubrimientos después de que empezará a ser muy famoso pero la gloria le vendrá después después de que hace toda su misión en la vida cuando deja los jeroglíficos descubiertos cuando verifica la existencia en Egipto cuando un alemán Leipzig volvió con otros jeroglíficos y corroboró la teoría de Champollion y muestra que efectivamente él sí describió eso y lo ratifica y cuando ya sus ojos han visto el Egipto entonces a los 40 años muere habiendo cumplido su misión en la vida con la historia con la ilustración y fundamentalmente y ante todo con los faraones él cumplió con los faraones dejó su legado listo para ser comprendido por la cultura occidental él muere y en el momento en que él muere su hermano dedicará el resto de su vida a divulgar la obra de Champollion a mostrársela al mundo y es por ese hermano por Jacques que el mundo conoce la obra de Champollion y que se pudo salvar de las envidias y las malcrencias de todos los científicos locales que no podían soportar la idea de que Champollion hubiera desfifrado los jeroglíficos a través de la piedra Rosetta este personaje es la llave y una vez abierta esa llave el mundo se volcará hacia el país del Egipto con una pasión con un frenesí y con una locura que no ha parado hasta ahora su fascinación atravesó los milenios entonces empieza todo el mundo a llegar allá Belsoni ha sido el coleccionista que es el que permite que las obras se conozcan Leipzig ha sido el catalogador en que empieza a tratar de descifrar eso Mariette será el conservador ahorita vamos a hablar de él y el inglés Petrie será el medidor Petrie es el padre de la arqueología moderna y él es el que dice que hay que cambiar él va a cambiar la arqueología de la pica por la arqueología del pincel porque se va a dar cuenta que los hallazgos arqueológicos son valiosos en su totalidad y no solamente por los tesoros y por las máscaras sino que cada pedacito cada huella es una revelación y hay que tratarla con el cuidado de un pincel entonces empieza la locura y todo el mundo se quiere ir para atraerse el Egipto y empieza la gente a ver las momias y es cuando la idea occidental de la muerte no puede comprender la grandeza de los egipcios y que va a poder comprender que los egipcios nunca tuvieron un concepto del terror nunca tuvieron un concepto sombrío del inframundo sino que el inframundo para ellos era una iluminación en occidente la momia se vuelve una idea del terror porque occidente tiene una idea terrorífica de la muerte entonces le atribuye a la muerte sus propios miedos que no son egipcios sino occidentales y las momias se vuelven objetos de terror por un lado o medicinas y las pulverizan y empiezan a venderlas como remedios que se llaman pulvex momium y empieza la locura por todo esto y cuando el guaqueo va a ser una cosa impresionante cuando todo el mundo enloquecido va a traerse el egipto entre las espaldas cuando ya nadie puede detener lo que está pasando cuando las autoridades todas son sobornables cuando no hay manera de detener esta esta hojarasca esta hecatombe de gente que llega a egipto entonces la historia y los faraones mandarán a Mariet y Mariet sería el cónsul allá y Mariet va a utilizar todo el poder que tenía en ese momento para reglamentar el que no se puedan sacar las piezas egipcias y va a crear el museo del Cairo y la creación del museo del Cairo es lo que va a ser posible que los egipcios tengan derecho a su propio legado o si no lo hubieran devastado y lo hubieran guaqueado todo les han saqueado muchísimo muchísimo entre lo que está en Londres lo que está en París y lo que está en Berlín es impresionante pero aún así su legado era tan grande que eso no altera la monumentalidad y la grandeza del Valle del Alto y el Bajo Nilo pero el legado de los egipcios se lo deben a Mariet y al museo del Cairo por eso en el actual museo del Cairo está enterrado Mariet en una mastaba como los grandes faraones está enterrado ahí porque es la manera como los egipcios le tributan la gratitud por haber salvado su legado entonces van apareciendo hombres que vienen del continente europeo de donde alguna vez vinieron los franis pero ya no tienen esas miradas de los franis ahora tienen la mirada de la ilustración y la mirada de la ilustración hace posible el entendimiento sobre el mundo de los faraones entonces se produce se crea el museo del Cairo el museo del Cairo es importantísimo y de aquí en adelante van a llegar todos los egiptólogos y van a empezar a sacar de las arenas donde han estado enterrados durante milenios los grandes tesoros y más adelante van a empezar primero a tratar de sacar con la a punta de balde las arenas que cubren Abu Simbel y después van a una parte hasta que finalmente David Roberts lo pueda ver en su magnificencia y lo pueda pintar van a llegar todos los egiptólogos la primera parte de ellos son los del siglo XIX que son los que están empezando a descubrir a tratar de entender adentrarse entre los templos a sacarle la arena a ser físicamente recuperable el legado y más adelante van a llegar los del siglo XX que van a descubrir ya lo que va a ser la restauración de Avidos y la tumba de Tutankamón esto va a ser una secuencia que de aquí en adelante y hasta nuestros días no se detiene porque todavía hay muchísimo muchísimo que descubrir y que averiguar acerca del país del antiguo Egipto después es que Leipzig los va a periodizar y va a encontrar que eso hay tres imperios ahí va a encontrar que había tres reinos de diferentes épocas y empieza todo el estudio y las piezas y todas las historias que van generando la fascinación y la fascinación se vuelve el arma de ellos para ser conocidos por la historia la clave para ser conocidos por la historia y es a través del delirio que garantizan su inmortalidad en la era moderna manteniendo a la gente en un grado de hipnotismo tan grande que nunca los abandone y siempre esté tratando de descifrarlos son tanto los jeroglíficos y tanto que una persona puede escribirlos durante día y noche y pasaría 20 años y no terminaría fue tanto el legado que se hizo durante estos 27 siglos que todavía tres siglos después esto todavía no está medianamente descubierto falta muchísimo muchísimo por descubrir entonces el personaje de Champollion encuentra la grandeza allí donde la buscó en su gran dominio de las lenguas en su obsesión por los egipcios en la protección de su hermano que hizo posible su obra y Mariette hace posible que los egipcios tengan el derecho a su propio legado a través del museo del Cairo a partir de este momento ya nunca será igual la historia del Egipto el tiempo de los mamelucos con todas sus historias empieza a desvanecerse ellos todavía seguirán ahí pero empieza a desvanecerse porque ya Egipto entra en contacto con los europeos los franceses no van a durar sino realmente un año ahí y después van a entrar los ingleses pero los franceses van a tener un impacto cultural tan grande por todo lo que está pasando que los egipcios todavía lo recuerdan como una parte importante de su acervo cultural mucho más allá de lo que recuerdan los ingleses a pesar de que hablen inglés en este momento entonces empiezan a encontrarse con todo esto pero la expedición del Egipto no solamente trae todas estas maravillas para las cuales el motivo militar era irrelevante militarmente hablando fracasaron como no se pudo de otra manera pero lo que si van a hacer ellos es que van a hacer posible la mirada del mundo hacia Egipto y entre la gente que traen en ese momento para combatir a los franceses dentro de las dinámicas de la historia van a traer a un personaje que es albanés y viene mandado por los turcos otomanos ese tipo viene mandado por los turcos otomanos y va a combatir a los franceses y resulta que los va a derrotar se llama Mahmed Ali Mahmed Ali va a ser el gran modernizador de Egipto el tipo es analfabeta cuando llega y al principio se enfrenta con los franceses y los derrota y supuestamente viene a apoyar a los mamelucos y luego cuando termina la revolución francesa cuando muchos de estos genios van a ser perseguidos por bonapartistas muchos de ellos se van a refugiar en Egipto ante la gloria y la grandeza de lo vivido allá y se van a poner en contacto con Mahmed Ali y el tipo les va a decir bueno a ver écheme el cuento que es la ilustración que es eso que ustedes tienen que es la idea del progreso cuénteme cuénteme a ver y empieza a absorber todo el legado de la ilustración francesa y empieza a crear el proyecto de modernizar Egipto y empieza a restaurar los canales y empieza a darle toda una nueva vida al país y los templos empiezan a poderse ver y es por el mandato de este tipo es durante el mandato de Mahmed Ali que va a gobernar durante 50 años que es posible que se puedan mirar todos estos monumentos que se puedan encontrar todos estos templos que se puedan dar todas estas expediciones durante y después de la era napoleónica porque después de la era napoleónica este hombre se va a hacer partícipe del legado que los franceses vienen a dar y que hace posible el clima histórico el clima cultural para poder entender a los faraones entonces los faraones vuelven a aparecer en nuestro relato después de 1500 años de silencio y ya no se irán jamás de nuestro lado porque el mundo ya ha experimentado la fascinación de su inmortalidad ellos son los invitados de nuevo a nuestra historia y este personaje Mahmed que es el el modernizador de Egipto que va a ser el gran reformador el que dé el paso a la modernidad y el que sea capaz de comunicar con la grandeza y con un proyecto de nación de los egipcios es el tema de nuestro siguiente programa quién era este tipo cómo modernizó Egipto y cómo va enfrentando Egipto el mundo de la modernidad desde el remato pasado de sus faraones silenciados por siglos de otras influencias y de otros pueblos hasta la posibilidad de entender lo que está pasando en Europa y hasta la futura construcción de aquello que los va a hacer la comunicación de todo el mundo conocido el canal del Suez esta pista que lleva a los egipcios por el mundo de los franceses y los ingleses a la construcción del canal del Suez y por el mundo de este modernizador a una transformación radical de esta antigua y letárgica sociedad mameluca a un país que entra en un mundo moderno es lo que veremos en nuestro siguiente programa entonces desde la grandeza y desde el delirio y desde el genio y desde la maravilla de Jean-François Champollion desde el sentido común y del respeto de Mariette desde la fascinación que los faraones van a ejercer sobre los seres del futuro la amorosa protección de Jacques que hizo posible la obra de Mariette la grandeza de Napoleón y su increíble y de resultados inesperados expedición y el encuentro de los dos mundos con la tierra de los faraones de Mariette 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 de Mariette